Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curioseando con Vice, un programa para quienes amamos la ingeniería civil, los temas relacionados con la construcción de infraestructura y para quienes viajar por carretera es una pasión, porque sabemos que recorrer es volver a vivir. En este episodio, en Vice, celebramos y rendimos homenaje a los camineros, compartiendo algunas curiosidades sobre ellos. ¡Acompáñanos! ¿Quién es el caminero? Los camineros son las personas que trabajan en la construcción de caminos y vialidades. Son los encargados de manejar grandes máquinas, de comunicar a la sociedad, de conectar familias. Los camineros hacen posible las grandes obras que mejoran la calidad de vida de todos los mexicanos y que a través de la construcción contribuyen de manera significativa con el desarrollo de nuestro país. El origen de los camineros La figura del caminero se remonta a 1533, cuando la corona española envió la Cédula Real a la Nueva España, con el objetivo de construir caminos para la realeza, porque desde esa época recorrer era la mejor forma de conectar vidas. 17 de octubre 17 de octubre, Día del Caminero Desde 1925, se celebra el Día del Caminero cada 17 de octubre. De esta forma se reconoce su labor, la cual es mantenerse al frente de las obras sin importar las condiciones del clima o la geografía. Hoy queremos dedicarle nuestro reconocimiento y decirles ¡Feliz Día del Caminero! Principalmente a nuestros camineros VICE, hombres y mujeres que cambian el futuro con su trabajo, valor y esfuerzo. Gracias a ellos podemos recorrer más de 3.000 obras con sello VICE y volver a vivir una y otra vez cada recuerdo. ¡Felicidades y muchas gracias! No olvides que si te interesan los temas de construcción de infraestructura y carreteras, no te puedes perder ¡Curioseando con VICE! Creamos infraestructura para conectar y cambiar el futuro desde hoy, porque recorrer es volver a vivir.